... Otra vez juntos en esta cita que se da semana tras semana, como un respiro en la semana, donde nos podemos meter en el mundo de los animales, donde nos podemos meter en un mundo que nos hace mirar para el costado o tal vez profundizar nuestra filosofía de vida con relación a nuestros hermanos menores, como decía San Francisco de Asís, o las personas no humanas, sujetos de derechos, sintientes, sensibles y sufrientes, como dice en su fallo la jueza doctora Elena Liberatori, argentina, que ha dado vuelta por todo el mundo ese fallo. Y si te tengo que pedir algo para empezar el programa de hoy es ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! Los paradigmas se rompen, ¿no? Y los que se rajan las vestiduras resultan ser los peores. Y en este caso la rata persigue al gato y en este caso que te voy a mostrar, el gato cuida a la rata. Fíjate. 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 esa autopista, aparece la solidaridad, fíjate. Música ¿Todas las pupilas son iguales? ¿Sabés lo que es la pupila? La pupila es lo negro del ojo, es un agujero. Es por donde entra la luz. ¿Y a quién se lo vamos a preguntar si no? Al doctor Pablo Sande, el mejor oftalmólogo, el nuestro. Música Música La pupila básicamente, si nosotros vemos el ojo, vamos a sacar la córnea para que lo podamos ver mejor. Este es el iris, el agujero que hay en el centro, eso es la pupila. La pupila va a depender, la forma de la pupila va a depender un poco de la especie de la que estemos hablando. Los carnívoros en general suelen tener pupilas redondas, para poder fijar un poco mejor la vista, tener mejor visión binocular, eso y otras estructuras del ojo. En el caso de los herbívoros, por ejemplo el caballo, los que son depredados y no son depredadores, para hablarlo mejor, lo que suelen tener son pupilas ovales. Le dan un poquito más de campo visual, no necesitan tanto fijar la vista para cazar, sino que necesitan tener más campo visual para saber quién los viene a cazar. Entonces suelen tener pupilas ovales. Y en el caso de los felinos, por ejemplo, es un intermedio. Los felinos salvajes, por decir de una manera, tienen pupilas redondas porque la mayoría son cazadores. El único que no tiene pupilas redondas de esos felinos es el felino doméstico, el gato de la casa, que tiene una pupila lineal. Para pensar en la función de la pupila, tienen que pensar en una cámara de fotos. La pupila es el agujero del centro por donde pasa la luz. Tienen que pensarlo como un diafragma de una cámara de fotos o una cámara de cine. Cuanto más chica esté la pupila, menos luz va a entrar y mejor foco va a ser en el fondo. Cuanto más amplia esté y más grande esté, más luz va a entrar y la imagen va a ser un poquitito más borrosa también. Esta es mi perra, Morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor. Que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones. Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor. Y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. La manera de vincularnos a través de la televisión tiene un plus. Y ese plus se llama Whatsapp. Escribime, o mejor dicho, filmame tu consulta express como lo hizo esta persona. Dale la primera consulta express, por favor. Hola, doctor Romero. Te estamos mirando y queremos consultarte. Somos de Paternal. Mi nombre es Juan y Violeta. Te queremos preguntar. Tenemos un caniche. Tiene tres años y le cambiamos el alimento ya por uno de que es de salmón. Porque pensamos que tiene alergia al pollo. Bueno, nada. O sea, se sigue rascando. Queremos saber cómo hacer para que pare de rascarse. Juan y Violeta están ustedes mirando el programa y haciendo la consulta. Qué maravilla. Lo cierto es que probablemente tu perra sea una atópica. Y los atópicos, la dermatitis atópica, no tiene cura. Debes consultar a un dermatólogo. Yo te recomiendo al doctor Pablo Manzuc. Si no, conectate con nuestro instituto. Lo cierto es que la dermatitis atópica requiere tratamiento toda la vida del animal para que no se siga haciendo daño. Baños persistentes con shampoos que sean adecuados. Eso te lo va a recomendar tu dermatólogo o tu veterinario de cabecera y doño en dermatología. ¿Me das otra consulta express? Saluda a Tales. Saluda al doctor. Hola, doctor. Decirle. Hola, doctor. Bueno, este es Tales, uno de nuestros pitbulls. Yo quería preguntarle al doctor. Él tiene dos años junto con el hermano. El hermano ahora está durmiendo. No quiere salir. Si se pueden adiestrar para búsqueda y rescate. Porque lo queríamos poner al servicio a la sociedad. Bueno, doctor. Esperemos que nos pueda responder en el día de hoy. Tales. Hola. No quiere saludar. Hola, Tales. Saluda al doctor. Vení, vení. Tales. ¿Me saludás? Saludá, hablá. Hola, dice. Y sos un perro hermoso para tan cosa. Sos una cosa hermosa. El mimoso. El mimoso y el perro tan malo que dicen. Él también tiene sueño. Gracias, doctor. Tales, Tales como Tales de Mileto. Se llama tu pitbull. Y vos me decís si lo podés adiestrar para búsqueda y rescate. En principio, lo tenés que adiestrar para civilizarlo. Para que el animal tenga una disciplina y responda a tus órdenes. Todo perro puede ser adiestrado, pero no sé para qué lo querés adiestrar. Para búsqueda y rescate. Y afortunadamente, las autoridades tienen perros especializados para búsqueda y rescate. Que tienen un adiestramiento permanente, constante. En cuanto a que el perro tiene el olfato más importante de todo el universo. Con un millón de veces más de percepción olfativa que el ser humano. Y con una capacidad discriminatoria que nosotros no tenemos. Conectate, si querés, con la Escuela de Adiestramiento Universitaria. La única que hay en el mundo. En la página de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. En la Secretaría de Extensión. Allí, la Escuela de Adiestramiento. Para anotarte en los cursos de esa entidad académica. Vamos al segmento de acuario. Dale, tirate al agua que llega el verano, no está tan fría. Y encima, los peces te cuentan. Cuestión de peces ¿Los peces toman agua? ¿Sí? No. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. ¿Sabes que la oveja es una mutación del muflón y del argalí? El muflón y el argalí, googlealos. Fijate que tenían pelo corto y de distintos colores. Pero de repente apareció una mutación que tenía color blanco y que encima era un pelo raro que empezó a llamar lana. Que permitía teñirlo y que además, por sus características, hace la prueba de agarrar dos pelos y querer hilarlos y vas a ver que no los vas a poder hilar. Encima se podía hilar. Las razas evolucionaron. Y una de esas razas es la Corridal que es lo que se llama un doble propósito. Porque brinda la posibilidad del abrigo de la lana y la posibilidad de la carne. Fijate. Estamos con la raza Corridal, que tiene la característica doble propósito, carne y lana. Es una lana entrefina, pero también se evalúa mucho la característica física. La característica de un buen animal, que tenga buen despeje. El despeje se le dice que no tenga lana alrededor de la visión del animal. O sea, que pueda ver un animal que a campo, eso se hereda mucho. Entonces, no hay que despejar la oveja cuando va a parir y que vea el cordero. O sea, como se esquila una sola vez al año esta raza, cuando está muy lanuda, se le tapa la cabeza, no ve naturalmente. Entonces, es una cosa importante para la raza, que tenga buen despeje. Y cuanto más ancho el animal, que tenga más carne, mejor. O sea, más ancho y más largo. La característica de la raza Corridal hace muchos años ya, a finales de 1800, ya ahí hay registro de producción. Y la raza fue una raza que se originó entre el cruzamiento de la raza Linco, que es de lana gruesa, y la lana merino, que es muy fina. Y el propósito máximo que tiene hoy es la obtención del cordero. El cordero a nivel mundial hoy está muy requerido. Sobre todo por el turismo, porque los países que tienen esa vieja tradición del cordero, como por ejemplo Arabia, no les alcanza el cordero que ellos producen, y aparte la calidad de los corderos que ellos producen, ni se les parece a esa. Por eso es requerido. Pero no solamente eso. Japón hoy está importando cordero de la raza Corridal y se está degustando en la alta cocina. Las carnes bovinas tienen la ventaja que no tienen colesterol malo, o sea, tienen todo colesterol bueno. O sea que a nivel salud es muy ventajoso las carnes bovinas. Las condiciones de la raza están de norte a sur o de sur a norte. Por supuesto que entre la provincia de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y después toda la Mesopotamia Argentina, hay grandes majadas de la raza Corridal. Lo que ocurre es que el vellón es un aislante, porque el vellón, con un centímetro de longitud de la lana, ya te aísla más 30, menos 30 grados. Es decir, el rango es muy amplio. Yo, en mi caso en particular, porque he elegido esta raza, primero porque la criamos cuando yo era chico. Es decir, que a mí me transmitieron ya de chico que esta era la mejor raza y, bueno, evidentemente esta es la segunda raza en el país en existencia. Primero está la Merino por su condición, que es todo el sur, porque es la que mejor se adapta en la provincia de Buenos Aires, en donde nosotros tenemos la propiedad del campo, porque es una oveja o una raza que anda muy bien y da muy buena camada de corderos y tenemos además el vellón. Tu perro, ¿hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, con pasto sintético y paño desechable, para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Y de un animal doméstico maravilloso como la oveja, noble como pocos, nos vamos a nuestro doctor exótico, el doctor Adrián Peta, que siempre tiene algo raro para mostrarnos, algo raro para contarnos en los animales no tradicionales. A ver, doctor Peta. Se presentó un conejo adulto, el cual viene por la descripción de una dueña que lo que nos dice es que el conejo tiene una lastimadura en la zona inguinal. Este conejo es un macho, el cual ya había tenido cría y resulta que lo que en realidad sucedió es que empezó a tener una disputa, una pelea con su hijo, ya adulto también, maduro, lo cual hace que sea como incompatible que estén juntos. Entonces el conejo empezó a pelear con su hijo y su hijo lo mordió y le cortó la huesa escrotal, es decir, le cortó la piel del testículo. ¿Cuál es el problema de esto? Que al cortar la piel lo que puede producir es una infección, un ingreso de bacterias bastante importante. Entonces lo que normalmente nosotros hacemos es realizar una sutura o realizar la castración del conejo. Como la dueña no estaba de acuerdo con la castración, uno de los colegas que trabaja con nosotros lo que hizo fue hacer una sutura y lamentablemente el conejo al no ponerle algún método para que no se autoinflinja un daño, se arrancó los productos. Entonces vino un control nuevamente y lo que realicé en vez de hacer una sutura mecánica, lo que hice fue una sutura química por medio de un acrilato especial para cerrar heridas abiertas de tejido vivo, un similar a un pegamento de contacto rápido que nosotros conocemos que es bastante líquido, pero este que usamos es de uso médico. Lo que hicimos fue suturar con ese pegamento y en el momento que pudimos suturar toda la herida lo que le recomendamos a la dueña fue colocarle un collar, un collar para que él no pueda tocarse, lo que se llama en la jerga veterinaria un collar isabelino. Esto lo que hace es que el conejo tenga una limitación en los movimientos y ciertas zonas corporales no llegue, como el ejemplo de este caso de los testículos. Obviamente esto como es algo leve y simplemente es un cierre químico, no se utilizó ningún tipo de anestésico, se le da analgesia pero no utilizamos anestésico y el riesgo fue mínimo. No es uno de los conejos miniaturas que estamos acostumbrados a ver, sino era pertenciente a una raza llamada lequín, que es con ese punteado característico que el animal tenía y es un conejo de promedio de 3 kilos y medio, un poco más grande que los conejos de raza miniatura que van desde el kilo y medio a los 2 y medio. Los conejos son de hábitos solitarios, siempre son solitarios, entonces solamente se juntan en etapas reproductivas o en momentos de pelea. Los conejos pelean por una hembra o por el territorio y se pelean los machos. Una vez que cada uno marca su jerarquía y su territorio, después se junta con la hembra, copula y la hembra cría en forma independiente, no tiene nada más que ver con el macho. La costumbre popular de la gente es que su conejo no esté solo, que le consigamos un compañerito o una compañerita. Cuando hacemos esto se producen este tipo de accidentes, que obviamente no en el 100% de los casos, pero en un 90% de los casos esta es una situación posible que se desencadena en cualquier momento. No pensamos solamente en la mascota cuando atendemos gratis a la mascota, sino a sus dueños, ¿no? Porque sabemos lo que es una mascota en la casa de todos nosotros, es un integrante más de la familia, que haya castraciones gratuitas, que se le pueda dar una vacuna gratis, que podamos acercar la clínica, los consultorios, esa es la política. También, bueno, que tiene que acompañar la gente, a cambio de la satélite, la gente nos acompaña mucho. ¿Quién abusa de animales, abusará luego de personas? Existen distintas formas de maltrato animal. Por un lado están las prácticas que producen un daño y sufrimiento innecesario en los animales de manera indirecta. Estas se deben a la negligencia o el abandono. Por otro lado están las prácticas en las cuales se infringe un daño de manera intencional y activa. A esta se la llama abuso y crueldad hacia los animales. Estas últimas formas están presentes en trastornos psiquiátricos antisociales, como la psicopatía, y se asocian además con distintas formas de violencia y criminalidad. Existe una teoría llamada The Link, o el enlace, según la cual los criminales violentos empiezan abusando de animales y luego progresan con el tiempo hacia abusar de otros seres humanos, como si hubiera una gradación de una forma a la otra. Inclusive algunos investigadores que apoyan esta teoría encontraron que las técnicas utilizadas para abusar de animales durante la infancia eran replicadas más tarde para abusar de seres humanos. Esta teoría es sostenida por la Asociación Estadounidense Protectora de Animales. Si bien todos estamos de acuerdo en que hay una relación entre una forma de abuso y la otra, no todos los investigadores están de acuerdo en que el abuso hacia los animales durante la infancia sea causa del abuso hacia los seres humanos durante la vida adulta. Se plantea entonces un segundo enfoque, según el cual el maltrato animal en la infancia no es la causa del abuso hacia otros humanos posterior, sino que es un signo presente en niños con psicopatologías infantiles severas, muchos de los cuales manifiestan comportamientos abusivos y violentos en general y muchos de los cuales en la vida adulta se convertirán en psicópatas, pero no todos ellos. Es decir, cuando investigamos los antecedentes de criminales violentos encontramos que muchos de ellos abusaron de animales durante la infancia. Sin embargo, los niños que cometen algún acto de abuso hacia un animal durante la infancia no necesariamente desarrollarán un trastorno antisocial como la psicopatía. Sea que esos niños se conviertan en criminales posteriormente o no, el maltrato animal es un asunto grave que debe alertarnos a todos, a los padres, a los maestros, a los vecinos, a los veterinarios y a los profesionales de salud mental por supuesto que también. En sí mismo tiene que ser atendido. Pero además tenemos que considerar que suele darse en paralelo con otras formas de maltrato como es la violencia doméstica, el abuso sexual o el abandono de estos niños que suelen ser testigos, víctimas y victimarios de estas distintas formas de violencia. Entonces, la violencia tiene que ser pensada como un fenómeno integral que afecta tanto a seres humanos como a animales. Cuestión de peces. Cuestión de peces. ¿Los peces toman agua? ¿Sí? No. Todos los peces toman agua. Los peces de agua dulce la toman a través de las branquias para poder compensar diferencias de composición entre el agua y su propio cuerpo. Como estas diferencias son mayores en los peces de agua salada, los de agua salada toman agua permanente. Y llega el momento de la despedida y en este momento, el momento tal vez de saludarnos. Gracias a Luis y a María de Tucumán, a Susana Montenegro de Almagro, a Alicia Michelot de Urlingan que dice que nos adora con su perro Gaspar, siempre nos ve y a Walter de Mendoza. Gracias en serio por estar allí semana tras semana. Podés mantener el contacto con nosotros en AM710 Radio 10 de Buenos Aires, donde nos podés escuchar directamente en el dial, y una gran influencia, más de 500 kilómetros a la redonda, lo probé el otro día, en nuestro programa Animales de 10, los sábados de 3 a 6 de la tarde. Nos podés escuchar por la aplicación de Radio 10, también a través de internet o a través de las repetidoras locales. Recordá, sábado de 3 a 6 de la tarde por Radio 10, y los martes de 3 a 4 de la tarde en Negro y Regreso, también en AM710, allí en el consultorio del Dr. Romero. En la POP 101.5, los domingos de 9 a 11, en nuestro programa como Perros y Gatos, que podés escuchar también por internet, a través del teléfono celular o de la aplicación, y de las repetidoras locales. Acordate, domingo 9 a 11, POP 101.5 por todas esas vías, y el martes de 14 a 15 en Código Sili, con Coco Sili, en el consultorio del Dr. Romero. Gracias por estar allí y gracias por portarte bien y ser cada día más animal.